Nosotros estamos sorprendidos, sorprendidos desde el momento de los números, o sea, yo creo que una cosa es la expectativa personal de cada uno que produce y otra cosa la realidad. Este remate en noviembre, el día miércoles, pasado congreso, tenemos un remate que calculamos entre 6, 7, 8 mil cabezas, ya estamos superando a las 10 mil. O sea, estamos preparando un remate, tenemos remate el 5 de diciembre, tenemos remate el 14 y 15, y pedidos de remate que obviamente responde a varios factores, pero fundamentalmente sorprendido el volumen. El volumen están mostrando productores con ansiedad de vender. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho miedo con el tema sequías, comparto lo que dice Salvador o los que disertaron antes, es un negocio de esperarlo, lo que pasa es que no todas las economías, no todas las regiones, hay regiones que pueden aguantar, que ahora directamente no les llueve hace meses, entonces se hace imposible sostener los rodeos. Creo que eso va a jugar en contra de la posibilidad de poder aguantar, como predicen algunos economistas, de esperar para adelante. ¿Y los precios cómo lo está viendo? Bueno, va de la mano. O sea, estamos abriendo, o sea, a nivel local, yo creo que estamos vendiendo los mismos valores de marzo. O sea, prácticamente no estamos comiendo la inflación, yo soy criador y cuando hago los números, o sea, y tenemos la otra contrapartida que es la disparada de costos. Entonces tenés inflación y costos, cuando haces el número, es un número. Pero no queda otra, hay que seguir adelante, la ganadería es algo lento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!